1, 2, 1... Lo hice Así que buenas tardes y gente de Santa Lucía La Capital, todos los alrededores Nosotros somos los vellos de Texigua Y vamos a dar inicio a lo que es el cierre el Festival de la Fue de 2023 al ritmo de Joder Texiga para todos ustedes y así que saludan a todos los emprendedores y así que vamos al inicio ¡Recto punta compadre! y así que le vamos a hacer una pequeña presentación del grupo en la guitarra tenemos a Jonathan González compadre levante la mano ahí compadre en la mihuela tenemos al maestro Edras en el violín al director musical Dimas López y en las tocas traído de la detección en Maracas y Guiro tenemos a Brian González y en el pago eléctrico a su servidor su servidor su servidor así que vamos y dice ¡Sabes! ¡Aaahora! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!